Di positivo a COVID-19 y califique para el tratamiento de anticuerpos monoclonales. Si dio positivo, pregunte a su doctor de inmediato si califica para el tratamiento de anticuerpos monoclonales aprobado por la FDA para uso de emergencia. Este tratamiento solo puede ser administrado en los primeros 7 a 10 días de presentar síntomas. Pregunte a su doctor de inmediato si califica. Este tratamiento está disponible al público sin costo. Gracias.